¿Qué opinión es al respecto? Bueno, mira, mi opinión es que soy uno de los damnificados, entonces mi firma es interesada, pero al margen de eso, también estuve en los dos días de represión, refregándome los ojos y corriendo. Pienso que tendría que esta ser una lucha de todos los argentinos, porque a la larga vamos a llegar todos a la situación que hoy tenemos nosotros. Y esto no termina acá. Estuve viendo informaciones sobre Grecia, donde le hicieron 13 descuentos a la jubilación en los últimos años, totalizando un 40% de rebaja del sueldo. ¿Te imaginarás qué podría ser un 30 o un 40% de la rebaja del sueldo de una persona que gana 7.400 pesos? Eso es el Fondo Monetario Internacional, ni más ni menos, Francisco. Bueno, pero me parece que cuenta esa política del Fondo Monetario con el beneplácito de él, lo que opinan nuestros gobernantes actuales, que son realmente tremendos en sus concepciones ideológicas. Es decir, yo pienso que tendríamos que estar todos acá y espero que esta iniciativa tenga algo de éxito. Es decir, hay algo que este bloque de poder inmenso, justicia, medios de comunicación, centros de poder económicos, lo único que no tiene es esto que tenemos nosotros, que es la calle, que se vio el viernes pasado. Aunque lo nieguen, la realidad está ahí. Una cantidad de gente, yo voy a todas las manifestaciones y por primera vez, creo que esta vez los que fuimos por la propia superamos a los organizados. Sí, porque vos sabés que ayer hablábamos con los compañeros del Instituto Patria. Se le calcula a más o menos 500.000 personas que fueron encuadradas en una organización social o en una organización política, pero hubo más de 700.000 que fueron por motus propios. A mí me sorprendió enormemente la cantidad de gente. Además, algo que me alegró por mi condición etaria, que había mucha gente de la tercera edad, que eso significa que quizá podemos llegar a torcer el rumbo, porque vamos a ser claros, los jubilados nos hicieron perder la elección. La gente de edad nos hizo perder. Y a los únicos que no perdono, porque a la juventud le puedo aceptar que entren en una dinámica de globitos y esperanzas utópicas falsas. Pero la gente de edad, que como yo, que tengo 68 años, hemos vivido muchísimo, yo me comí todo lo que pasó en este país. Vos, Francisco, tenías claro que Mauricio siempre fue Macri. Absolutamente. Absolutamente. Es decir, ese tema... Lo que pasa es que, de alguna manera, la propaganda tocó un lugar sensible de los argentinos, porque apeló al lado racista y xenofóbico para entronizar a un rubio de ojos celestes, empresario triunfador. Francisco, muchísimas gracias. Fue un placer. Muy bien, arranca el acto, eh.